Sinceramente creo que tenemos el poder en nuestras manos. Yo siempre digo que muchos cambios sociales vinieron impulsados desde abajo, como fue la abolición de la esclavitud o también el voto en la mujer. Y me parece que como sociedad y hoy con el auge de las redes sociales tenemos una oportunidad única de hacer escuchar nuestra voz. Pero para eso tenemos que comprometernos e involucrarnos. Y me parece que ese es un planteo muy interesante hacerse. Me parece que durante muchas décadas dejamos de lado la participación ciudadana y dejamos como un montón de cuestiones libradas al azar. Y me parece que llegó la hora de despertar esa sensación de comunidad que también yo la tengo un poco dentro mío por el tema de que yo ya crecí como parte de las comunidades virtuales. Así que creo que está buenísimo que lo hagamos y que nos demos cuenta que además de tener derechos tenemos obligaciones. Pero bueno, sí, por supuesto, para crear hay que creer que podemos hacerlo y tenemos que tomar conciencia de que estamos en un momento histórico y que lo que hagamos va a determinar el futuro en el que vamos a vivir. Esto ya no pasa por salvar a las ballenas, no es una cuestión ética el ambientalismo, pasa por calidad de vida. Vos hoy estás en una ciudad como México donde ves la contaminación, ves el smog y tu calidad de vida se ve afectada. Y si el agua está contaminada y vos la tomás, tu cuerpo se ve afectado. Entonces estamos hablando del mundo en el que vamos a vivir y de la calidad de vida que vamos a tener. Entonces verdaderamente vale la pena que repensemos la sociedad. No solamente porque hay una crisis ambiental, sino porque hay una crisis económica y una crisis social muy importante y esta triple crisis necesita ser atendida. Gracias. Gracias.